Pedro Uliambre con nosotros. ¿Cómo va Pedro? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Si lográs reeditar, vas a tener casi la cantidad de tiempo que tiene un intendente. Gestión 2015-19. No, ya tenés. Ya tengo 4 años. Ya tenés 4 años como una intendencia. ¿Y eso te sirvió? Porque una de las cosas que la reforma de la constitución planteaba era que no se puede trabajar 2 años en una comuna porque en el primer año te tenés que bancar lo que dejó el otro y cuando tenés que... Ya está, te estás olvidando. Ya te olvidás. Sí, sí, es muy poco. Yo creo que 3 años sería lo ideal porque 2 años, como decís vos, si ganás las elecciones es difícil que te pueda acomodar en un año. Pero bueno, lo importante es que nosotros en su momento cuando ingresamos sabíamos la situación que vivía la comuna y bueno, hoy creo que estamos muy bien y por eso se hizo la gestión que se está haciendo ahora. Siempre es indudible preguntarte ¿Cómo terminó Colón y cómo lo ves que puede arrancar? Y bueno, ahora con el tema de la Copa terminó bastante bien y esperemos que empiece bien. No es fácil, pero bueno, tienen que incorporar a los jugadores nuevos y lo tienen que entender al técnico también. Va a llevar su tiempo. Con la incorporación y con jugadores nuevos que vienen al club o sea, va a ser bastante difícil, pero ojalá que se enseguida encuentren la idea del técnico y lo pueda llevar a cabo. Bueno, vamos a empezar a hacer algunas cosas que tienen que ver sobre... Esto me pareció buenísimo. El costero sauceño. Primer transporte público de la comuna de Sauceviejo. ¿Cuál es el servicio que brinda? Bueno, esa es una inversión de la comuna. Realmente muy contento porque escuchamos a los vecinos donde siempre decimos que trabajar con ellos nos lleva a esta cosa de cumplir con un pedido de cinco barrios que no tenían servicio. Siempre fuimos a gestionar en la provincia para tratar que esos barrios también tengan el servicio colectivo. Al no tener el servicio colectivo, bueno, nos dio la posibilidad de comprar un colectivo propio con los fondos propios de la comuna. Bueno, ¿y la gente lo está utilizando? Sí. Ayer empezó en la zona norte, sería la línea este y termina la ruta 11. Sería un recorrido de la diagonal 8, calle 59, 14, 27 y calle 6 a terminar la ruta 11. Y después hacer el mismo recorrido para el otro lado para tratar también que la gente que va para el lado de Santo Tomé y Santa Fe pueda ser trasladado de esos barrios para la línea este. Y lo otro para la ruta 11 sería. ¿Cómo surgió la idea? ¿Fue un pedido de la gente? Sí, fue un pedido de la gente donde hace muchos años venían prometiendo muchos candidatos, donde nosotros siempre dijimos que era gestionar en la provincia, cómo podíamos darles el servicio de transporte. Hemos gestionado, bueno, no se llevó a cabo con la provincia y bueno, entonces la decisión de la comisión es comprar ese colectivo para todos esos barrios que quedaban fuera de servicio de la continental. Acá me plantean el tema de la recolección de basura, si se podría hacer mayor cantidad de días. Porque, no sé, ¿cuántas veces pasa? Sí, nosotros tenemos los días completos. Lo que pasa es que tenemos la zona centro-sur y centro-norte. Se recoge la basura de centro-sur, se recoge el lunes, miércoles y viernes, y centro-norte, martes, jueves y sábado. Es bastante... Me parece que lo vimos así, se hizo un estudio porque nosotros la basura lo tenemos que traer en Santa Fe y es un costo que tiene bastante importante. Pero creo que es la mejor manera de poder hacerlo el recorrido de residuos porque de otra manera se nos hace muy difícil. Tema de la segunda fiesta, Pescado de Río. ¿Eso es porque ustedes están pensando en el turismo? ¿Pensando que Sauceviejo tiene que tener como esa fábrica sin humo que es el turismo? Sí, la verdad que sí, muy contento. Un éxito total fue este domingo donde estuvieron más de 5.000 personas donde realmente pensamos que en Sauceviejo el turismo es una pieza fundamental para Sauceviejo donde también no solamente es el Festival del Pescador donde se agregó muchos eventos como la Maratón, como ahora viene la fiesta tradicional del asado de Sauceviejo que se hace en octubre y otro evento importante que también hicimos en Sauceviejo. Acá me preguntan si ese servicio colectivo que es muy bueno se podría llegar a pensar la posibilidad de prolongarlo hasta el límite sur de Sauce o sea hasta la zona del cementerio. Sí, esto... Son preguntas de la gente. Bueno, sí, nosotros eso fue un pedido de la gente y lo hemos cumplido. Lo teníamos que ver, estudiar. Es una prueba que estamos haciendo. Es una segunda parte. Sí, sería una segunda parte de cómo podemos llegar ahí que sería bueno también para todos Sauceviejos. Todos los pedidos y todo lo que podemos trabajar en conjunto con los vecinos serían los más importantes. Pero está bueno porque valoran el servicio. Lo que dicen es si por ahí... Sí, sí. Después de chequearlo... Ah, ¿se conecta con la C negra esto? Sí. Sí, se conecta con la C negra porque se hizo un estudio donde también nos reunimos con la gente de la continental donde el recorrido que hace siempre es un traslado para que tomen la C negra o la C vera. Sí, sí. ¿Esto tiene un costo a partir de cuándo? Este mes es gratis y después ya del segundo mes lo vamos a hacer un estudio para hacer un bono de contribución para el tema de mantenimiento y pagar el chofer también. Sí, digamos, es un costo muy... Sí, muy mínimo. Muy mínimo. Claro, para poder sustentarlo. Sí, sí. Un repaso de estos cuatro años. ¿Cómo viviste? ¿Qué te encontraste? ¿Cómo estás ahora? No, la verdad que muy bien, muy positivo. Se ha logrado cuatro años muy buenos. Creo que está a la vista. Por eso la gente no ha votado la otra vez en la PASO. Ha demostrado que esta gestión viene trabajando muy bien. Donde por fondo propio hicimos un montón de cosas. Compramos maquinaria, apostamos al deporte, al turismo. Realmente se ha trabajado muy bien. Se ha mejorado todo lo que es plaza, espacio verde. Se ha mejorado calle. Creo que realmente se ha trabajado muy bien. Y está a la vista que todo lo que se hizo es por fondo propio y eso nos hace sentir mejor todavía. La idea es proyectarse hacia qué. ¿Qué obras? ¿Qué idea en los próximos años si es que lográs continuar? Sí, nosotros hicimos tres planes directores para... Tres proyectos de planes directores para Sauceviejo. Uno es de agua, que sea agua y... y hídrico, que son los dos que se están trabajando y el otro es de cloaca, que son cosas que el día de mañana cuando lleguemos a Ciudad esto sea una cosa fundamental para ser una ciudad. Hay gente que vivió en Sauce, que estaba acá en Santa Fe, pero dice que, bueno, le agradece verla distinta, cambiada. Mi familia, cuando mi papá estuvo grave, tuvo una ayuda, soy Natalia, una persona que... Natalia Andrade. Sí, uno siempre colabora, mano en situación de esta característica, me parece que uno trata de ayudar, trata de estar con esa familia y, bueno, todo lo que se puede hacer en la comuna y estar en una situación de gravedad, me parece que está presente y eso es importante. Me parece que el tema del colectivo ha pegado mucho, muy positivamente y hay gente que está pidiendo que se extienda. A ver, yo sé que es una primera parte, pero está bueno que si te lo pides porque lo necesita. Claro. Sí, por eso creo que... Acá plantean... ¿Dónde está? ¿Va a entrar el colectivo en barrio TBI por A? Es el que está al costado de las delicias. Sí, está en la otra punta, pero bueno, sería bueno ver todo lo... Porque la gente puede ir ahí hasta aquí, con la C. Sí, con la C. Y ahí dobla así en la calle Estados Unidos. La que va al fondo. La que va al fondo, sí, queda medio aislado de lo que es el transporte. Y bueno, sería bueno también estudiarlo. Esto es un paso que dimos en un barrio que eran cinco barrios que quedaban sin servicio. Bueno, esto sería bueno también para estudiarlo y para ver cómo lo podemos solucionar ese problema. Dice, tres preguntas. ¿Se podrá dar el tema del agua potable en algún momento? Se está trabajando, se está trabajando muy bien. Hoy estamos en la segunda estapa en lo que es Detroit y Jorge Ñuberi y ya pronto a terminar y empezamos la tercera estapa en Alto del Sauce. El tema de las redes está bien con los tiempos que estamos llevando de lo que dijimos que iba a llevar el proyecto de los meses. Así que, no, la idea de lo antes posible la gente pueda tener el agua potable. para que eran muy buenas las preguntas. Están entrando un montón. Acá está, acá está. ¿Para cuándo las multas a la gente que no respeta la ordenanza tiran pasto y hojas en la cuneta y no precisamente en las de ellos? Mirá que bronca que tiene el vecino. Sí, nosotros de a poco eso se va ordenando. Creo que eso hace dos años tenemos recién el tema del juez de falta. La infracción primero intimamos a los vecinos para que se puedan ordenar. No es fácil, tenemos un distrito muy largo, pero bueno, va a llegar un momento que... ¿Cuánto tiene? Tenemos casi entre 17 y 18 de extensión. Debe ser un caso antípico. Sí, es larguísimo y bueno, pero igual creo que nosotros estamos trabajando en todos los barrios y tratando de solucionar los problemas siempre. ¿El tema del gas ustedes están trabajando? ¿Cómo están? El tema del gas es un... No, te voy a decir la verdad, hoy no estamos trabajando, pero hay vecinos que se quieren reunir y ya estuvimos hablando con algunos vecinos para ver cómo puedo avanzar con el gas también. Dice, vivo a 40 metros de sauce en el límite con Santoto. Está cada vez más lindo sauceviejo. algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Bueno, ¿vos estás al tanto de eso? Sí, sí, estamos al tanto. Alguna vez se ha solucionado el problema de la escuela, de las dos bandas que estaban ahí, gracias a Dios. Bueno, la provincia se hizo cargo, empezó a tener más presencia, donde se comprometió a solucionar ese problema y bueno, hoy está muy tranquilo ese lugar. Dice, ¿en algún punto alguien pensó en proyectar, esto no tiene nada que ver vos, pero la verdad que tiene mucha razón lo que está planteando el señor? ¿Ensanchar la ruta 11 en ese tramo de 18 kilómetros? Porque la verdad hay días que es ir imposible. Es ir a 50, a 30 kilómetros por hora. Sí, hemos presentado también en Vialián Nacional por el tema de la banquina donde realmente es algo por nota con foto y todo para tratar de solucionar ese problema de última lo tuvimos que hacer los trabajos en la comuna pero por una necesidad que tenían los vecinos de bajar y ingresar a su barrio pero ya está ingresado nota para tratar de ver cómo poder solucionar ese problema es muy grave y como decimos la ruta 11 hoy ya está quedando chica por la cantidad de tránsito que hay Gracias Pedro No, muchas gracias Pedro Uliambre que viene de la gestión 2015-2019 que va por la renovación y que nos deja un folleto con un montón de obras con un montón de historias que han pasado y con la idea de poder seguir proyectando sauce viejo en el tiempo Vamos con La Jura de la Bandera Vamos ya Aire para vos Aire para Bruno Ballesteros Uy, qué cantidad de chicos ¿Dónde está Colo?